Hemos conseguido introducir nuestras cámaras, gracias a los compañeros de Iberia, en el Centro de Control Operativo aquí en Madrid. Nos encontramos con Guillermo González Ballina, que es el director de ventas de España, Portugal y Norte de África de Iberia. Hola. Hola, yo me voy a buenos días. Está Arturo López Fernández, director de operaciones de tierra de Iberia. Hola. Buenos días. Centro de Control Operativo, ¿qué es exactamente? ¿Qué se gestiona desde aquí? ¿Qué estamos viendo ahora mismo? El Centro de Control Operativo es el centro neurálgico de la compañía. Desde aquí lo que se hace es controlar absolutamente todas las actividades de la compañía. Tienes distintas áreas que conforman el Centro Operativo. Un área que hace un seguimiento de los vuelos en tiempo real. Un área que planifica los vuelos y que realiza los planes de vuelo con los que tienen que volar los aviones de los distintos destinos. Desde aquí se controlan también las actividades de mantenimiento asociadas a los aviones. Hay un control también operacional de todas las actividades de los aviones. Hay un control de todas las actividades de asistencia en aeropuertos y de asistencia también a los clientes. Lo que queremos es que haya aviones y clientes a los que tenemos que asistir. Desde aquí también se controlan las tripulaciones que van a bordo de los aviones. Tienen que después, en los sitios a los que van, tienen que ir a hoteles que estén predeterminados. Al final lo que se hace desde aquí es controlar absolutamente todas las labores operativas de la compañía. Hemos venido aquí precisamente para hablar en concreto de unos tipos de vuelos que surgen de golpe y porrazo y que hay que cubrir y lo cubre a la perfección iberia. Por ejemplo, los vuelos de repatriación de estos días desde Casablanca. Se organizan con absoluta rapidez, con toda la seguridad. No son los primeros, tal como veis demostrado, por restricciones sanitarias, por muchos otros motivos. Mantener esa conectividad es un reto, un objetivo que conseguís a satisfacción. Bueno, los últimos 20 meses han sido de un grandísimo aprendizaje para nosotros y sobre todo yo creo que podemos quedarnos como equipo con tres cosas. Flexibilidad, agilidad y trabajo en equipo, que nos ha permitido ir adaptándonos a las diferentes circunstancias durante todo este tiempo. Una de ellas ha sido estos vuelos de repatriación, donde hemos hecho más de 60 de diferentes tipos que luego te podremos contar más en detalle, pero efectivamente también alineado con una responsabilidad que es ayudar como empresa líder del mercado español y con un componente social a mantener una conectividad mínima que permitiera en los momentos iniciales, por ejemplo, mantener esas conexiones con los archipiélagos canarios y baleares, que si no los hubiéramos mantenido se hubieran quedado aislados, y luego ir recuperando progresivamente nuestras operaciones. En estos casos, una operación, por ejemplo, una de repatriación, hay dos partes importantes, una, la negociación in situ con las autoridades, imagino, y luego la gestión de tierra y de aeropuertos. ¿Por dónde empezamos? Sí, mira, podemos decirte que tenemos como dos tipos de operaciones de repatriación. Las que se producen en aeropuertos donde no hemos operado nunca, pues estas hemos tenido en Tailandia, en Australia, o la más reciente, en abril-mayo de este año, en Nepal, en Katmandú, donde ahora Arturo te puede contar, en una mayor complejidad. Y luego otras, como las que tenemos estos días en Casablanca, Marruecos, donde son aeropuertos donde volamos, rutas en las que volamos, que se produce un cierre del espacio aéreo y nos vemos obligados a lanzar operaciones de repatriación, que te contamos ahora en detalle. Creo que tiene especial interés, le podemos contar el caso de Katmandú, que es como un hito histórico también para la compañía. Cuéntanos, cuéntanos. Katmandú es un aeropuerto en el que no había volado nunca Iberia. Cada vez que se lanza una operativa especial, que en este caso Katmandú, al final hay una primera parte que es, como os he dicho, la negociación con las autoridades para volar ese país, y aquí lo que hace es que se inicia todo el trámite entre distintas áreas para dar viabilidad a ese vuelo. Y eso implica que operaciones de vuelo, tiene que hacer un análisis de ese aeropuerto y las condiciones de ese aeropuerto, para ver si podemos operar o no con qué tipo de avión, qué capacidad tienen los aviones para llegar allí, y qué cantidad de peso podemos llevar allí o cantidad de pasajeros. Pilotos, como al ser un aeropuerto el que no se ha volado nunca, en este caso exigía que hiciesen un simulador previo, porque no pueden llegar allá ciegas, sino que tienen que pasar por un simulador que les diga exactamente qué es lo que van a tener que hacer cuando lleguen allí. Hay que contratar los servicios de los agentes de asistencia en tierra en Katmandú, hay que negociar con ellos las distintas condiciones, hay que darles instrucciones operativas de cómo quieres que asistan a tus aviones y a tus clientes, y eso lo tienes que hacer en, en este caso fueron cuatro días, en este caso fueron cuatro días, todos esos trámites. Hay problemas además, tratar con las autoridades de Nepal no es algo sencillo, por idioma, por cultura, pues la verdad es que llegar a acuerdo es algo bastante complejo, pero bueno, al final se consigue, y todo el mundo además estaba dispuesto a poner algo especial en este tipo de estos vuelos, porque era de verdad, además era un hito para Iberia. Como un poco te decíamos, todo este proceso al que hace referencia Arturo, comienza, pues en este caso fue un sábado, donde el Ministerio de Suntos Exteriores nos llama y nos dice que tenemos una serie de ciudadanos españoles y europeos aislados en Nepal por el cierre del espacio aéreo, necesitamos ir a sacarlos, podéis hacerlo, sábado por la mañana. A partir de ese momento, como dice Arturo, se lanza todo el proceso de viabilidad, de ver si podemos ir, cómo podemos ir, cuando hacia el domingo por la noche, además Choming, el director de operaciones vuelo, está en la Muñoz, en nuestro centro de entrenamiento, haciendo el simulador para ver qué avión entra, en qué condiciones entra, decimos a exteriores, podemos entrar, podemos ir como en 330-200, a partir de ahí se lanza también con carácter previo a toda la parte operacional las peticiones de permisos, tanto el gobierno de Nepal como los sobrevuelos de los países por los que tienes que ir hablando, que tienen que darte permisos y luego se activa también con exteriores, que nos da un listado de pasajeros a los que les creamos la reserva, a los que tenemos que llamar y tenemos historias de todo tipo, desde llamar por WhatsApp, llamar al hotel, porque claro, es muy difícil conectar con ellos en determinados países. Están en su casa, lógicamente. Claro, claro. Entonces, esto es el sábado, el miércoles sale el avión de aquí, el jueves sale de Nepal y el viernes están de vuelta en Madrid. Es un hito histórico, como te decía antes, de trabajo en equipo, de flexibilidad y de agilidad para dar respuesta social y de ayuda al gobierno y a los ciudadanos españoles que estén tirados por cualquier parte del mundo. O sea, en este caso, por ejemplo, de los casos de Casa Blanca, que son los últimos, también va a ocurrir, aunque en el aeropuerto tenéis infraestructura, es localizar a los viajeros, buscar una fecha, tener concretamente... El trabajo, me imagino, conjunto entre empresas y administración pública, con la colaboración público-privada. El caso de Casa Blanca, como dices, es un poco distinto, aunque la agilidad y la flexibilidad también es muy importante. Este fin de semana es cuando se publica, por parte del gobierno marroquí, y además suele pasar con muy cortos espacios de tiempo, se publica el fin de semana, que el lunes a las 23.59 se cierra el espacio aéreo. En Marruecos nosotros operamos en Casa Blanca, en Marrakech y en Tánger. Pero, claro, a partir del lunes a las 23.59 tenemos que cancelar todas nuestras operaciones y ahí entra un proceso del equipo de Arturo de empezar a comunicar a los clientes que tienen vuelos para días posteriores que no van a tener vuelo, porque eso no existe. Empezamos a calcular qué pasajeros podemos tener que han ido en los últimos días y que se quedan tirados en Marruecos. Empezamos a ver qué huecos operacionales de avión podemos tener en los siguientes días para operar eso y a partir de ahí, cuando con el equipo de operaciones definimos dónde podemos tener huecos de avión, dónde podemos tener tripulaciones, en coordinación con Exteriores y con la Embajada, en este caso española en Marruecos, pedimos una autorización al gobierno marroquí para volar estos días. Y a partir de que nos autorizan, lanzamos un nuevo proceso que es lanza mensajes a los clientes para decir, no vas a tener tu vuelo original, pero tenemos estos vuelos de repatriación, contacta con el call center, redes sociales y en paralelo también la propia Embajada nos pasa unos listos de pasajeros a los que llamamos para intentar sacar. Y luego con el equipo de operaciones, también con las actividades de soporte. Sí, luego apoyados por las Embajadas, lo que es una gestión directa y local con ellos, precisamente para saber qué clientes van a venir, en qué momento van a venir y coordinar que se les dé la asistencia que toca. Estamos diciendo que al final la aviación Iberia no es simplemente un acuerdo comercial entre una empresa y un trabajador o un cliente que se va a turismo, es prácticamente un servicio país el que se realiza en muchos casos de estos. Sí, y fíjate, yo creo que nosotros y todas las personas que formamos Iberia lo hemos interiorizado desde el principio, una responsabilidad y yo creo que hay que aprovechar también para agradecer y felicitar a todo el trabajo que todas las áreas de la compañía han hecho con unas muestras de entrega y dedicación absolutamente tremendas. Nos lo hemos echado a la espalda, porque desde los vuelos de repatriación a todas las operaciones que hemos hecho entre marzo y junio del 2020, de traer material sanitario con más de 100 vuelos del corredor sanitario, los vuelos que hemos operado para el gobierno, donde las complejidades operacionales han sido tremendas. Arturo puede contar el caso de Shenzhen, donde no teníamos una base y este señor y su equipo la abrió en horas. Shenzhen es un aeropuerto en China en el que estuvimos haciendo vuelos para traer material sanitario y es un aeropuerto especialmente complejo. Bueno, China es un país especialmente complejo para operar por el tema de permisos, por el tema también de instrucciones operativas, de idiomas, etc. Entonces, bueno, nos costó también enfatizar un poco lo que ha dicho Guillermo, que ha sido un periodo en el que Iberia no ha dicho no a nada. Lo que hemos hecho ha sido, de repente, meternos en un montón de operaciones a las que no estábamos habituados. Nos hemos metido en muchísimas operaciones de carga que no habíamos hecho nunca, además de los vuelos de repatriación. En eso hemos sido súper flexibles y además es verdad que la gente y todo el equipo estaba con una ilusión especial precisamente por hacer cosas que no habíamos hecho nunca. En parte, para quitar también un poco la imagen de poca flexibilidad de Iberia, siendo una compañía tan... Y ese punto de cómo ayudamos. Nosotros durante todo este periodo siempre decimos que ayudamos haciendo lo que mejor sabemos, que es volar. Entonces, como te decíamos, hemos hecho los vuelos de repatriación en el inicio, que hemos seguido haciendo y que ahora, por ejemplo, nos vemos obligados con el nuevo cierre de Marruecos a extender hasta el día 31. Los vuelos de material sanitario. Hemos mantenido esa conectividad mínima para garantizar la vertebralidad del territorio. Y luego, también somos una gente que redistribuye riqueza, tanto en términos de turismo como en términos de economía. Entonces, para nosotros ha sido muy importante en las diferentes fases de la recuperación, como ponemos cuanta más capacidad posible podamos poner en el mercado, porque somos conscientes que eso influye luego en las agencias de viaje, en los hoteles, en el rentacar, en las economías locales. Es importante que seamos un actor principal en esa recuperación económica. Realmente tengo entendido que desde el 2019 a Iberia se le han nombrado como operador de servicios esenciales, ¿no? Sí, como te decíamos antes, somos nombrados operadores de servicios esenciales y eso nos supone una responsabilidad de ser partícipe en todos los elementos de conectividad, de facilitar la movilidad o los elementos de carga a los que hemos hecho referencia, para ser un actor en la recuperación y en anticrisis como la que hemos sufrido, poder ayudar a las administraciones públicas en todo aquello que puedan necesitar. Pues este es el mejor ejemplo de lo que es una compañía como Iberia, aquí 24 horas, 7 días a la semana, siempre pendientes, hay pantallas, por ejemplo, en meteorología, si cambia algo radicalmente en algún punto hay que moverse, un fin de semana cambia algo, hay que moverse, y conseguimos gracias al servicio de estos profesionales, que en todo el mundo podamos ahora mismo disfrutar de una cierta tranquilidad y saber que podremos volver, o que nos podrán traer el material necesario en cuestión de horas. Muchísimas gracias a los dos por explicarnos esos detalles. A vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.